Hola, hola, espaltanos, bienvenidos a yukai watchbusters, vamos allá, vamos allá, ya me he emocionado para todo el día, bueno, vamos a ver que nos depara la vida, a ver, pues sí, alguien me dijo que me había olvidado aquí, en esta fase de enfrentarme a Lord Dragón, y es verdad, me olvidé, así que vamos a hacerlo, porque me olvidé, dije que lo iba a hacer y no lo hice, ay, ay, esta edad, la mía, que se me va la perola, a ver, claro, me hice yo lo de los drakis, y ya está, y no me enfrenté a Lord Dragón, que Lord Dragón me va a dar una tunda que me va a dejar tiesa, pues nada, como se suele decir, más vale tarde que nunca, si hay que darle una paliza, se le da, tampoco nos vamos a poner tontos por eso, hostia, ahí está el cuesco, el don caraculo, la verdad es que yo no sé cómo distinguís a los yukai, siendo tan chiquitines, ¿sabes? porque es que se ven muy pequeñitos, no sé cómo los distinguís, o sea, yo ya sabéis que tengo memoria de pez, y a mí se me olvidan los nombres de los yukai, hasta que no vuelvan a salir, yukai watch 2, en español, y vuelva a ver los nombres, y esté jugando ahí, a saco, para hacer las guías, y traeros todos los yukai, y todas esas cosas que hice con yukai watch, hasta que no llegue a ese, no volveré a acordarme de los nombres, ojo a lo que digo, es que se me olvida, es la edad, es la edad chavales, es curioso, porque cuando estaba haciendo la carrera, pues me tenía que acordar de nombres muchísimo peores, pero bueno, ya os pasará, ya llegaréis a mis años, vale, a ver, tío, pero yo no, a ver, vamos a hacer un zumba, al persilifante, o ya no me acuerdo cómo habéis dicho que se llama, vamos, solo me acuerdo de mi puffy, de mi puffy, porque me gustaban mucho los puffy, vale, ostri, pues mira quién me dejé, me dejé al señor lord dragón, ya se podía unir, ¿no?, a mí, lord dragón molaría mogollón que me saliera para unirse, no caeré a esa breva, jolines, si me faltaban, ¿eh?, oh yeah, pues ahora sí, ¿vale?, ahora sí que podemos decir que he hecho la fase, ¿vale?, ahora sí, ahora hemos cumplido, nos vamos, bien, hemos cumplido, vale, ahora ya tenemos todo, 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 vale, que además hoy vamos a hacer también máquina de yokai, ¿vale?, a ver si no nos liamos mucho, y me da tiempo, porque tampoco no quiero que sea un vídeo súper largo, porque luego no lo veis, y ver por ver, pues es que mi ordenador no sufra tanto al convertir, vale, vamos por aquí, señor cachas, dígame, siguiente parada, pues siguiente parada, la fase 1, que como siempre son un poquito rolleras, así que a ver si en la fase 2 se pone un poco gracioso la cosa, venga, uuuh, veo por ahí un pokémon, jolín, que obsesión con los pokémon, tú, ¿qué haces ahí?, ¿un yokai?, uuuh, ¿hay que defender a este?, si hay que defenderse defiende, eh?, ¡suraaaaaa! es mi tomodachi, yinte para acá, que es mi amigo, no sé ni que yokai es, pero es mi amigo, vamos a zumbarle, ese yokai es de yokai guachos, no lo conozco, como tampoco estoy viendo ni las pelis, ni el anime, ni nada, es claro, oye, este no viene a ningún lado, ah, me seguirá, pues claro, me queda un poquito coja, es que no tengo tiempo, y cuando tengo tiempo, pues veo otras cosas, me apetecen más, series de mayores, rollo, orphan black, soy muy fan, oh, ahí hay, uuuh, juhu, juhu, experiencia para ver, Dios, mola mucho esta zona, ahora que la estoy viendo, esta zona no es la zona normal, este es, rollo que es en la, en el pasado, o algo así, que por cierto, aquí hay como un objeto, ¿no?, bueno, vamos a darle, porque hay que proteger, ¿Qué es eso? No sé, es un objeto No sé qué hace Ey, 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 ey ¿Qué es esta? Que no le des, pero ¿por qué le maltratas? Si es un osito y no está haciendo nada Pobrecillo, tú tampoco le des Que te estoy vigilando Ostris, está Comajiro en las últimas Y yo también Espérate que yo me tomo aquí Un arroz y se me pasa Ay, me han dejado las chocobarritas A ver, caraculo Estate quieto Que te veo mal Uf, menos mal Que me han curado Ey, ahí hay algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, me ha chetado esto Qué cosa más rara Madre mía De ahí a que llegue yo donde toca Ostris, mira Estoy en plan super guerrero Como mola Mira, ya se me ha acabado El chetado Que está muy lejos Experiencia Ostris, no ha estado mal Llevo ya con esto 517 de experiencia Oye, pues mola Venga, allí va Tú puedes Ahí hay una de experiencia ¿Cómo llego ahí? Pues no lo sé Espérate que me tengo que ir al otro lado Vale Ah, por aquí Oh, 60 punticos Espérate que me he cansado Muy bien ¿Eso qué es? Pues nada Y ahora toca aquí No le hagáis daño Malditos La leche que me ha dado Toma, 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 toma Y así me las gasto Se me ha cargado allí ¿Sabes? ¡Vamos! Eh No tocarás No tocarás Madre mía Qué presión Ey, tío ¿Estás bien? ¿Y ahora qué? ¿Y dónde está la puerta? Madre mía Se han pasado Está súper lejos Por favor Jibanyan Cargue las pilas Gracias Vale, ya Llegamos Vale Uy, qué presión Oh, yeah Mola Vale Salimos de aquí Tengo ya bastantes puntos Mira lo que contento está Es un osito especial Sí que se enrollan Sí Venga, va Que nosotros te ayudaremos En todo lo que te haga falta Qué remedio Ay Ahora estoy recordando Que nos tocaba enfrentarnos A Gargantú En este capítulo Qué mal Qué pocas ganas A ver Qué pocas ganitas A ver Uhhh ¿Y por qué otra vez este? Uhhh Dios Es que no quiero enfrentarme a él Me va a pegar una toña Vamos a hacer algo más productivo Hoy que va a ser La máquina del pendecai A ver si hay suerte Nos toca Un bicho que mole Jolines No puedo tener muchas cositas Eh Va Vamos allá Tengo una azul Tengo solo tres tiradas Esto Pero es que mirad Qué cosas me tocan Si es que soy una desgracia Vamos Va Vamos Un Pokémon Sí Mierda Para mí Venga Queda una tirada Ya no queda más Yo no sé De qué sirve Escanear tanto Si luego no me sale Nunca nada bueno Ay ¿Os lo podéis creer Que no me ha tocado nada? Qué desgracia Qué desgracia Por Dios Madre mía Oye Ahí hay una máquina Pues nada Lo vamos a dejar aquí Tengo que investigar De qué tipo son Bueno No sé si lo dejamos aquí O hacemos Espérate Vamos a hacer la fase del esqueleto Pero tengo que Investigar un poquito Que cuáles son los yokais Más idóneos Para llegar Con gargantú Porque no quiero que me reviente ¿Sabes? Este ya me puede dar Para el culete A ver Nos cargaremos al esqueleto Ya lo hicimos A ver ¿Dónde estamos? Toma Puffy Vale Este ya está tirando Las bolas Hacia todos los lados Las bolas de gachapum La máquina de bolitas Me he ido por aquí Pero creo que Por aquí Es mal sitio Para ir La máquina De bolitas A ver Si nos deshicimos De él una vez Tenemos que poder hacerlo Otra vez Es una lógica Aplastante Si aplastar Me quiere aplastar Este a mí Oye Ahí hay un Un teleespejo De estos ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! ¡Mirad cómo estoy Ya simplemente con estos! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Que me van a dar La paniza del siglo! ¡Oh! ¡Me han matado! ¡No me lo puedo creer! Bueno, pues nos vamos Por todo lo grande Sí, sí Me han hecho Plas, plas La primera derrota Y encima no ha sido El boss Ha sido Unos bichos cualquiera Voy a llorar Espaltinos Y Ivania se va a llorar Contra esa esquina Espaltanos Que no Que me han matado Me he quedado Todo loca Todo loca Pues nada Lo dejo aquí Porque después de Algo tan impresionante Como que me hayan matado Pues no se puede superar Nada Me va a tocar entrenar O me va a tocar Investigar Qué tengo que llevar Que eso va a ser importante Porque va a llegar Un momento Que nos vamos a tener Que enfrentar a Gargantuo ¡Fua! Madre mía Esto se pone muy mal, eh Mañana Toca esqueleto Y Gargantuo Y que sea lo que Dios quiera Estoy llorando, eh No lo parece Pero estoy llorando Ay, va a ser espaltanos ¡Ostria, ostria, espaltanos! Pero que hacéis Con vuestras vidas Que no os suscribís A mi canal ¡Mío, mío, mío, mío! Eso es lo mío A ver, que yo dejo Que me suba vídeo Porque es la dilución Pero el canal es verdad Mío Y todo lo sabemos Y mientras Por lo que me diga Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo no sugiero Porque seguro Como la Yeah Guajaja Guajaja ¡Gracias!